Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy estamos empezando una semana más y el día de hoy es nuestra convivencia en el Monumento a la Revolución. Amigos, espero que estén de lo mejor. El día de hoy estamos llegando al Monumento a la Revolución. Es un día muy especial para nosotros. Estamos muy emocionados, la verdad es que hay mucha gente allá afuera en verdad hay mucha gente, ¿cuánta gente vino? Estoy nervioso, estoy nervioso. Por fin vamos a poder conocer a muchos de ustedes. Amigos, estamos llegando al Monumento a la Revolución. ¿Cómo están? Había un poquitín de tráfico, pero ya llegamos. Ya estamos aquí, ya estamos listos. Tranquilos, aquí les brindamos protección. Entonces, estamos llegando al Monumento a la Revolución, amigos. Es este... Estoy muy nervioso. No sé, hay gente, pero no sabemos si nos vienen a nosotros, ¿verdad? Es mejor que nos bañamos por aquel lado. Pero están todos abajo. ¿Dónde están? Allá. ¿Dónde están todos? Acá hay que bajar. Abajo. Ok. Ya estamos llegando, este... Vamos a ver qué tal nos va. Hay muchísima gente. Ya están llegando. Hola, 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 hola. Hola. No sé dónde está tu papá. ¿Dónde está tu papá? ¿Abajo? Sí, pero vamos a salir de aquel lado. Ah, ok, ok. ¡Ajá, aquí en la tele! Ahora, a ver qué tal nos va. Está bien nervioso. Sí, está bien. Ya venimos. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? ¿Cómo están? Vamos a estar, este... Aquí hasta la última persona que se vaya. Pero sí es importante que lo hagamos en orden, ¿vale? Y todos para que no nos corran ni nada. Y aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Estamos grabando. No nos vamos a ir hasta que todos no tengan una foto. Todos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. No. Ahorita nos vamos a tomar fotos. Nos vamos a tomar fotos con todos. No nos vamos a ir hasta que todos no tengan su foto. Pero muchísimas gracias por venir. El mejor día de mi vida. Entonces... Yo también las amo a todas. Este... Yo te amo, carnal. También te amo. Entonces, les agrada. Vamos a hacer una fila y ahorita pasamos uno por uno. Foto, firmamos, beso, abrazo, papacho. Todo lo que ustedes quieran. ¿Vale? Y vos te amo. Yo también te amo más. Vamos a empezar todos. ¿Todos han visto los videos de Iván Fútbol? Sí. ¿Quién tiene una novia o un novio celoso? No. Amigos, y seguimos en el Monumento a la Revolución con todos mis amigos. Muchísimas gracias. Manden saludos porque vamos a salir. Muchísimas gracias a todos. Así nos vayamos a las 2 de la mañana. ¡Vamos a las 2 de la mañana! 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 Y esos eran sus apuntes de la escuela. Muchísimas gracias. ¡Ahorita les voy a dar su foto a todos! ¡Vamos a las 2 de la mañana! 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 A ver, gente, ¿qué quieren que haga? ¡Déjame la playera! ¿De verdad? ¡Sí! Voy Amigos, obviamente Sisu anda encuerándose A ver ¿Quién quiere su foto? ¡Sí! ¡Los amo a todos! Amigos, y seguimos en el Monumento a la Revolución Con todos mis amigos Muchísimas gracias ¡Manden saludos porque van a salir! Muchísimas gracias A todos Así nos vayamos a las 2 de la mañana ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Amigos, esta convivencia terminó. La verdad fue una experiencia increíble. Uno de los mejores días de mi vida. Tengo mucha gente aquí. Y quiero agradecerle a estas personas que están de este lado. Que salgan todas. ¡Bien! Porque la verdad, yo no pensaba que viniera tanta gente. Tanta gente que me demostró tanto cariño. Y también mi papá. Y todos nos ayudaron a que esto fuera un éxito. Muchísimas gracias a las personas que fueron parte. Muchísimas gracias a todas las personas que... Espero que se hayan ido contentas por... Por su beso, por su abrazo. Nos mojamos. Anduvimos corriendo de aquí para allá. Pero finalmente... ¡Valió la pena! ¡Gracias! Nos venimos por allá. Estas personitas son de las últimas personas que se quedaron a recibir su foto. Si tú estás viendo esto y recibiste tu foto y tu autógrafo. Por favor, compártemelo en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram. Yo me voy. Pero no sin antes recordarles algo. Y espero que ellos se sepan la frase. Esta vida con una sonrisa... ¡Es más sonrisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!